bueno muy buenos días a todos a la mayoría quizás los tiempos son diferentes estamos súper contentos de dar este tutorial aquí en usar para ustedes sobre escalar de adulto dataductos con r y kubernetes en el lo que va a ser la presentación tenemos los siguientes elementos entonces vamos a primero dar una introducción general si una introducción sobre lo que lo que estamos lo que proponemos hablar hoy después vamos a introducir lo que es el docker y kubernetes que son dos elementos claves y vamos a pasar a un ejercicio con docker después del ejercicio vamos a tomar una pausa creo que para todos levantar los 15 minutos nos va a ser bien y vamos a después hacer en los pasos de llevar los contenedores a un plástico ahora el ejercicio con docker si lo tenemos pensado como un break out no sé si van a llegar los 40 pero con los que estamos tenemos si estamos cuatro aquí para ayudarles lo que llevar los contenedores a un clásico podría ser pero creo que lo mejor es hacerlo primero si de forma clasica de forma que todos estamos mirando y que ustedes lo sigan en el computador vayamos haciendo preguntas porque el desplegar los pipelines si hay que verlo una vez quizás es más fácil si lo hacemos todos juntos y después un resumen una discusión iniciar lo que es nuestra ambición de que ustedes se lleven después de este tutorial es primero que todo que sepan cómo dockerizar un proceso en él si el poder dockerizar es un anglicismo horrible van a ver otros pero un proceso en aire les va a abrir la puerta a trabajar de formas que en este momento quizás no tienen a su disposición una de ellas es llevarlo a computación distribuida ojalá si van a ver cómo hacerlo van a tener ejemplos y documentación para repetirlo después y esos son los dos objetivos principales en lo teórico sería argumentar cuándo usar computación distribuida quizás cuando no porque no siempre es una ventaja no siempre les va a ayudar y pensar en cómo descomponer pasos de análisis en los diferentes procesos o si quieres llamar el nombre técnico los diferentes servicios que los cual consiste ese es el mayor objetivo ahora una cosa que antes llamé prerequisito pero sonó tan feo quizás esas esas oportunidades para pensar más en base si todo lo que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer en la línea de comando entonces esta podría ser otra excelente oportunidad de si le tienes poca práctica o algo de temor a la línea de comando pues dejar de tenerla y aprovechar esto más bien como una excusa para aprender más sobre línea en la instalación en los paquetes que pedimos instalar esa parte de la como se llama de hay una parte de página por ejemplo que para windows no está hay instalador en mucho de que de lo que ocurre en este si en esto de computación distribuida docker etcétera linux es lo que prevalece entonces muchos escogen escogen de alguna forma acercarse más a esa plataforma ya sea con una máquina virtual o lo que también es muy fácil levantar una máquina remota para ahí tener el entorno el linux en que trabajar tal vez aclarar que con esta idea de no tener la línea de comando si en el proceso de cuando france va explicando las cosas tienen alguna duda y la pueden poner por el chat y entonces ahí vamos a estar aclarando sea un concepto sea un paso lo que sea para para que no se queden pues atrasados con lo que explicando france nos preguntan por el chat y ahí tratamos de ayudarlos muchas gracias ronny buenísimo comentario lo que acordamos entre nosotros es que si hay alguna pregunta que pueden responder ellos te pueden sacar a un break up room o contestarlo por el chat así es lo suficiente importante para hacerlo general avísenme interrumpan me y lo 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 hacemos lo hacemos para todos y desde en voz alta a mí no me importa para nada que me interrumpan durante una charla entonces por favor si hay si es algo en el chat que empiecen por ahí pero ronny andrea cualquier cosa y patrick me avisan después bien con eso vamos a la introducción y quizás dejé perdón antes de la introducción pongamos esta esta primero lo tengo que recargar para que se cambie el orden y es introducirnos a nosotros y a ustedes perdón tengo que poner otra para arriba sería esta como ustedes estamos mi nombre es france conmigo están mis colegas en expandia que se llama andrea patrick y ronny si tenemos todos un nivel como me imagino ustedes es diferente en todo lo que vamos a hablar hoy entonces pregunten lo que quieran y buscamos cómo ayudarles en contestar la respuesta nos encantaría por lo menos un momento saber con quiénes estamos ustedes si 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 hacen un si abren la cámara un momento en lo posible hacemos el screenshot para tener los participantes y david alejandra muchas gracias por estar ahí eva gracias así nos podemos saludar un momento como lo sería en una tutorial ignacio gracias por saludar genial ya casi estoy para la foto ahí vamos muy bien uno dos y tres emilio justo tiempo aquí vamos y la voy a pegar aquí eso ahí estamos todos sí como les dije antes es un placer absoluto estar con ustedes aquí la idea que es que lo aprovechen y lo puedan usar en su día a día y eso es lo mayor entonces cualquier pregunta que se ha dirigido a eso el software que vamos a usar si lo mínimo es rr estudio pedimos que instalen a docker community edition pedimos instalen para que el pachyderm y abrir una cuenta gratis en pachyderm hub ahí quiero aclarar de una vez dos cosas uno así en inglés lo llamamos un disclaimer nosotros como expandia somos parte de pachyderm pero el enfoque el enfoque aquí no es para nada comercial a mí yo les he estado siguiendo desde varios años me encanta lo que crearon y todo lo que vamos a hacer aquí se puede hacer con la código con la versión de código abierto de pachyderm el código ejemplo lo tenemos en github en escalar r ya lo voy a poner en pantalla cuando lleguemos a lo quiero poner énfasis en esta parte que todo lo que podemos hacer lo podemos hacer con la versión de código abierto cuando nosotros trabajamos con pipelines que son que tenemos que escalar este es el script que usamos para levantar un clúster de kubernetes en gcp que después lo bajamos y aquí está todo esto es para iniciar lo importante es que podemos usar nodos que son cliente podemos hacerlo a un precio menor podemos decir el número de nodos 15 y después lo podemos bajar rápidamente este script si está para ustedes también para que lo usen porque ahí es donde está la utilidad de lo que van a ver en más o menos una hora y media muy bien alguna pregunta hasta ahora no entonces seguimos el reto que vamos a usar como como ejemplo en en esta si en todo lo que es esta este tutorial es el siguiente lo que queremos hacer es como hacer una una computación de la distancia de cada uno de los segmentos sensuales de costa rica es una cosa costarricense no hay hay varios niveles provincia cantón municipio creo y después segmentos sensuales que es la la unidad mínima en la cristiana dividir queremos hacer una un cálculo para ver de cada uno de esos segmentos que ven aquí en polígonos en el mapa hasta las playas cuál es la distancia cuál sería la playa más más cercana si es un ejemplo de que que quiere mostrar que vamos a repetir algo que no es tan difícil de calcular pero si cuesta tiempo si lo hacemos muchas veces entonces en algún momento lo que queremos hacer es agilizar el proceso entonces el primer paso es dividir los 82 cantones que tenemos en 235 segmentos sensuales el segundo paso es asociar esos segmentos sensuales con la playa más cercana y el tercer paso es calcular la distancia entre los segmentos sensuales y la playa más cercana eso todavía perfectamente se puede hacer sobre un computador pero se pueden imaginar que hay más retos que requieren ese tipo de que son por cada paso relativamente fáciles de entender pero si ya son muchos mil dos mil si un millón de cálculos de repente podemos entrar en en una situación donde el computador que tenemos disponible ya no da y a veces ni siquiera incrementar el computador algo mucho más grande nos da suficiente campo de juego para poder llevar la acción en este caso si hacemos un zoom in aquí esta parte en costa rica se llama punta arena si hacemos el zoom in ahí queda más claro qué es lo que estamos calculando si para cada segmento sensual identificamos la playa más cercana funciona pero toma mucho tiempo cuando hay muchas playas típicamente si un proceso en r lo que lo que hace es correr sobre un solo sobre un solo thread sobre un solo proceso entonces cuando tenemos eso tenemos un máximo de un solo proceso dependemos completamente de la velocidad del del procesador y tenemos un máximo teórico de como se llama un máximo teórico de lo que es la memoria a usar de 8 8 tera el primer paso que nosotros tenemos tomamos y nos imaginamos ustedes también es que vamos a buscar a correrlo en para en paralelo no tenemos excelentes paquetes como future de henrik beckson tenemos el bingstone perdón tenemos fer con future fer que funciona súper bien para paralizar procesos y ahí tenemos como máximo pues una si en teoría podemos comprar un computador amd con 128 cores pero tan accesibles no son y es relativamente costoso en teoría tenemos un máximo de ram entre los 128 y un terabyte pero otra vez si tienes un laptop tendrías que comprar otra computadora nueva o buscar acceso a uno de estos factible pero no no es lo idóneo el otro paso o la otra posibilidad y eso es lo que vamos a ver hoy es que vamos a correr múltiples procesos en múltiples contenedores entonces paralelizar con fer por ejemplo genial funciona pero lo paralelizamos para alguna cantidad de cores de de máquinas que vamos a unir y con eso el el máximo de procesos que vamos a poder correr es prácticamente ilimitado siempre hay límites pero prácticamente ilimitado y puede ser muchísimo más barato porque más barato porque si fuera más a comprar y esto yo busqué algo con muchos cores y saqué este screenshot no sé si sería el mejor pero una máquina con si con 128 gigabytes de ram y cuántos procesadores tiene 128 cpu puede costar 18 mil dólares si lo miramos cómo lo podemos gastar en amazon si hay bien cloud google cloud de repente nos da nos da algo muy interesante y es que está el fenómeno de preemptible machines así se llaman con google y y está el fenómeno de spot pricing en aws para aprovechar esto si donde tenemos donde podemos alquilar máquinas al 70 80 por ciento de descuento funciona muy bien nosotros lo hemos hecho si entonces levantamos un contenedor con el proceso que estamos trabajando o rstudio surfer en la nube alquilamos una máquina locamente grande sabemos que puede el máximo que puede durar son 24 horas pero a veces realmente dura 30 minutos y ellos se toman el derecho de apagarla en cualquier momento y a veces lo apagan en cualquier momento sí creo que nuestro equipo el que más sufrió de esto es es patrick que de repente le tocan tres veces seguidas que en 20 minutos se apaga la cosa eso no deja trabajar pero si usas un clase entonces ahora tienes la maquinaria para que cuando un nodo se cae no importa o puedes levantar otro nodo incluirlo al clase o haces el clase tan grande que si se caen si se caen 5 dentro del tiempo que tú estás procesando no importa porque en vez de 4 para algo tan grande no importa si haces si dos máquinas grandes o 32 máquinas grandes en la forma en que se calculan los precios en estas infraestructuras es 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 igual si es completamente lineal entonces la decisión no está tanto en bueno cuánto necesito pero cuánto necesito para optimizar lo que es el proceso que estamos que estamos haciendo y ahí de repente por lo que vale ese servidor puedes tener 19.000 horas de máquinas preemptible que lo calcule a 2.2 años a tiempo completo 24 7 y eso es eso es muchísimo si es otra forma de manejar presupuesto que puede funcionar muchísimo mejor claro si vamos a hacer eso necesitamos saber cómo distribuir trabajo entonces la forma en que a mí me gusta pensar en cómo distribuir trabajo es la siguiente tenemos un así tenemos un montón de de datos o paquetes de datos en la en lo que vamos a en cómo hablamos ahorita el término que vamos a usar es datum es la nuestra mala pronunciación de data pero yo no soy capaz de decir data nosotros aquí decimos datos no encontramos nada en español que funcione mejor eso puede ser puede ser un dato pero generalmente son grupitos de datos puede ser agrupado en hasta con un zip o un tar g set son paquetitos de trabajo que vamos a ofrecer a los procesos que vienen después porque con esos datos queremos hacer algo y el resultado de ese algo es eso son otros paquetitos de datos y de todos estos pueden salir 22 paquetes de datos más 22 datums más y esos los queremos incorporar en el siguiente proceso entonces con eso vamos a hacer algo más lo interesante es que cuando tenemos procesos sin data ductos donde vamos de paso 1 paso 2 paso 3 la necesidad de cómputo para cada uno de esos pasos no algunos pasos los podemos por ejemplo paralelizar fácilmente como el ejemplo que les acabo de mostrar si la primera parte del cómputo de la distancia a la playa lo dividimos en en grupitos de de sí de datos sobre zonas sensales o quizás una zona sensual por cada proceso en paralelo y se ejecutan todos a la vez en inglés el término es que tiene que ser en ver cengly pero si tiene que ser paralelo cuando corres uno y corres el otro no importa después puedes unir los resultados sin tener que sin tener que pensarlo mucho más pero eso no va a aplicar para todos los pasos que vamos a obtener en algunos pasos vamos a hacer algo que queremos hacer en una instancia más grande que los demás y porque ocupa más memoria generalmente o porque necesitamos tener todos juntos por ejemplo para unir todos los resultados del cálculo a un solo archivo que después vamos a bajar con el cual vamos a trabajar y poder decidir cuál de si poder decidir a cuál el cual paso en la tarea de asigno cuánta memoria ayuda ayuda un montón hasta aquí hay alguna pregunta o duda que quieran hacer seguimos entonces y vamos a hablar de docker y kubernetes ahora en la etimología kubernetes tiene la misma raíz que cibernética si es helmsman que es eso es es el que tiene la la en un buque la la de helm el el uy rony no lo traducí antes la con que das la vuelta no es un timón o si es un timón sí yo creo que sí ok entonces el que tiene el timón del buque el que está amando no es la única forma no es la única solución si desde el 2009 primero tuvimos mesos después tuvimos adobe yarn después tuvimos open shift open shift era el primero que estaba enfocado en orquestar contenedores y después siguieron más hoy en día en el 2014 comenzaron con kubernetes y ese hoy en día está tomando como el rol de de ser el sistema por defecto para organizar este fenómeno donde tenemos un proceso o una unidad de computación y lo queremos llevar a un entorno de despliegue si queremos hacer eso hablar del entorno de despliegue es un poco rápido primero tenemos que hablar de ese proceso o unidad de computación porque la mayoría de nosotros estamos muy acostumbrados a correr un script en erre esperar tanto tiempo como dure y después ver el resultado pero existe la posibilidad de crear un contenedor sí donde entran datos salen datos y ese contenedor una vez que lo tienes es algo que puedes desplegar ya completamente libre agnóstico al lenguaje en que lo has escrito al entorno versiones todo lo demás es una versión de algo con una entrada y una salida y esa entrada y salida es lo que después hay que coordinar sobre el entorno de despliegue esa coordinación para eso puedes usar herramientas inclusive en our studio workbench si los si tienes la creo que solamente la versión pro pero a los jobs que puedes armar en la versión pro los puedes mandar a tu instancia de kubernetes y lo que estás haciendo y eso es lo que our studio workbench hace por ti levanta un contenedor que despliega a kubernetes hace el cálculo y cuando está finalizado te da los resultados para hacer lo que nosotros queremos hacer entonces crear dataductos de diferentes pasos ya sea en un paso de preprocesamiento de datos ya sea en el cálculo si el entrenamiento de modelos donde quizás queremos hacer tuning queremos correr 10 100 modelos en procesos de entrenamiento a la vez tenemos herramientas como q flow q flow que si se conecta con kubernetes ml flow que viene de data bricks tienen su opinión ahí también y tenemos paquita nosotros en este en esta demo nos vamos a enfocar en esta por varias razones q flow está muy enfocado en tener una ui ml flow es muy pythonero se pueden hacer otras cosas por la gestión es bastante pitonera y paqueter en mi opinión y yo logré convencer a otros en equipo pero en mi opinión es más agnóstico al lenguaje que usas y nos ha servido muy bien para escalar procesos señor entonces lo que podemos hacer con paqueter es no tener que configurar nosotros mismos lo que está pasando sobre kubernetes porque esa configuración si es si es pesada si es hay que escribir todo es posible pero la forma en que hay que escribir los los archivos de configuración van en muchísimo detalle entonces las herramientas que dibujé aquí arriba en el pechito lo que hacen es simplificar un poco la vida del que está trabajando con la ejecución de procesos también funcionan con archivos de configuración pero son más son más requieren menos trabajo configurar y están enfocadas en llevar procesos a kubernetes escalarlos de la forma necesaria para cada uno mucho en paralelo un poco más grande muy grandes y pocos en paralelo pero más grande todo eso se puede configurar y lo más más a ver lo que lo que para mí es lo más lo más lo más chévere es que puedes dejar en manos de la plataforma de tu clase cuando se escala entonces estos se reaccionan a como si a nuevos datos por ejemplo vamos a hablar de eso más más adelante donde estamos ahora lo que necesitamos entender es es cómo construir este contenedor para que entre y salga algo y a eso los queremos invitar a ustedes para que lo vayamos lo vayamos a hacer juntos lo vamos a hacer de la de la mano y tenemos una un ejemplo preparado para que lo puedan seguir donde tenemos un proceso una unidad de computación y lo vamos a llevar al contenedor lo que pensamos que puede ser nuevo para ustedes es que el contenedor no corre para hacer algo pero el contenedor se conecta con datos que no están en el contenedor entonces corres algo para para generar un resultado yo lo voy a mostrar en pantalla y después nos dividimos en breakout rooms para que lo podamos así para que lo podamos hacer entre todos y el código de esto está en en quita si entonces tenemos el se llama paso dockerizado lo pueden bajar ahora o ahorita yo voy a mostrar cómo cómo funciona para que lo veamos en detalle después qué es lo que hace y y tomamos un montón de datos sobre marmotas y hacemos un un simple conteo de de eso mismo si el código es es simple es para que se agilice el proceso de de cálculo y lo que te va a devolver en tu propia máquina es el el conteo de de todas las marmotas que tenemos en el ejemplo que tienen tienen voy a cerrar este primero café viene ya casi en el ejemplo que tienen vamos a poner este aquí tienen varios archivos tienen el archivo de conteo marmota de marmotas el doctor fai las marmotas csv un paso y todo esto lo pueden abrir en el estudio yo aquí puse los datos de marmotas los puse en una carpeta aparte para que ahorita más tarde podamos mirar aquí a ver qué es lo que pasa con esta carpeta cuando vamos a iniciar el el proceso si miro si miro que hay adentro en términos de código es lo siguiente entonces tenemos el proceso en r que queremos escalar como dije va a ser en este caso relativamente simple pero esto puede ser cualquier código que ustedes tengan entonces necesita leer datos y lo va a leer en una carpeta que se llama script marmotas csv como ven esa carpeta no existe aquí es una carpeta que vamos a definir en el paso que viene después va a correr el proceso en este caso va a ser un conteo por subgénero entonces va a leer los datos que leímos aquí datos marmotas y la especie perdón y la especie correspondiente y aquí hacemos el conteo renombra columnas y nos escribe los el csv a esa misma carpeta script conteo marmotas csv ese conteo es el resultado si en lo que presentamos antes es nuestro dato un para llevar esto a para llevar esto a una a un contenedor lo que necesitamos es un docker ahora sobre docker se pueden seguir cursos tutoriales todo lo demás la esencia es que creamos una una imagen creamos algo que contiene todo lo que se necesita para correr esta si este paso y desde esa imagen los podemos instancia podemos decir run en el momento que decimos run instancia un contenedor y empieza a correr si lo decimos otra vez con quizás con otro nombre del contenedor entonces lo instancia otra vez otra vez y otra vez entonces con un con solamente este código y con solamente este docker file estamos listos para instanciar ese proceso entre uno a mil veces o las veces que queramos pueden ser más entonces esa es la parte donde necesitamos para desplegar ya vamos a volver ahí ahora este es el enfoque en crear ese contenedor hay un proyecto que se llama rocker que mantiene un montón de imágenes con con r en su en diferentes versiones ese lo tomamos como base cuando hacemos esto en docker lo que jalamos no es solamente r 4.1 pero jalamos dependencias jalamos toda la capa del os en este caso vivien y todo lo que necesitamos para tener una mini máquina virtual con el mínimo de r que tenemos ahí presente hacemos un update es por costumbre pero no es necesario y copiamos el conteo marmotas si el proceso que queremos en r el proceso la acción que queremos que este contenedor tome lo copiamos ese contenedor noten que no estamos copiando datos porque si copiaríamos datos entonces fijamos este contenedor para hacer el proceso solamente con esos datos que tiene con nada más lo queremos más bien dejar abierto a que los datos vengan después si necesitamos un lugar para poder decir mira aquí van a entrar y van a salir los datos que tenemos entonces el make their script es este mismo script que tenemos aquí lo instanciamos pero está vacío no tiene nada todavía y aquí al final decimos bueno cuando el contenedor arranca el momento que haces docker run el proceso que quieres que inicies es este conteo marmotas.er hasta aquí todos bien entonces hagámoslo si la clave para ahora ahora hacer esto está en el y yo también tengo que mirar rápidamente para no inventarme cosas durante talleres que siempre es mala idea entonces aquí abajo en el ejemplo da un paso de cómo hacer el docker run y lo voy a lo voy a lo voy a copiar para después editarlo aquí en mi en el primer paso es que necesitamos hacer un build si ese es el docker build entonces decimos bueno en mi caso necesito decir sudo porque estoy en en linux si estás en en windows no lo necesitas hacer digo build y le doy un nombre le doy un tag y lo llamo paso paso dockerizado y este punto indica que que busque lo que necesita para hacer ese build aquí donde estoy ahora y donde estoy ahora es en mi working directory de github de que se llama paso localizado y digo entre claro claro ok ahí va lo hace muy rápido porque yo ya lo había hecho una vez antes cuando ustedes lo hacen quizás empieza a descargar esa primera imagen pero lo que tenemos ahora es es un contenedor que se llama pasodokerizado ahora lo que necesito hacer es decir sí docker sudo docker run sin duda pongo el remove por hábito porque si cuando se apaga entonces lo quita de memoria también mantiene mi sistema un poco más limpio tiene un nombre y ese nombre es el que le acabamos de dar y se llama paso lo que perdón es el nombre que le vamos a dar paso localizado y ahora necesitamos hacer la conexión de contenedor que vamos a correr con este con esta esta carpeta donde tenemos información sobre las marmotas esa carpeta está en mi desto podría estar en cualquier lado pero en mi caso está en mi desto entonces lo que voy a darle es la instrucción así guión v del folio voy a conectar un folio voy a decir bueno mira en mi desto marmota en el computador perdón en el contenedor lo veas lo percibas como si fuera la carpeta script y si hago esto perdón siempre falta algo claro paso lo que he erizado es el contenedor que necesito correr me faltó una instrucción si hago esto mira me dio respuesta me dio el conteo de marmotas en mi en mi computador y aquí están esto es lo que queremos que ustedes vayan ahora en en grupitos para ensayarlo por su propio lado por la simple razón de que si lo si lo ves en pantalla alguien a salvemos siempre funciona mejor que en tu computador local entonces somos somos 20 personas dividámonos a ver cómo hago lo tengo que hacer yo breakout rooms create cuatro breakout rooms que es lo más fácil si voy a decir let participants choose room ustedes por favor escojan donde haya menos personas no para que nos vayamos dividiendo y así dentro del room hacemos este ejercicio con ustedes les parece debería decir alguien tiene una objeción pero aquí aquí vamos sí entonces los los rooms están Andrea si tú tomas número uno Ronnie si tú no me tomas número dos Patrick si tú tomas número tres yo voy a tomar número cuatro sí y los participantes por favor divídanse a la en en los diferentes rooms Steffi no puedes ir a un room sí sí entonces a ver déjame ver si Steffi si te puedo asignar yo yo voy a asignar Steffi esta es la solución 20 18 dividido por 3 1 2 3 4 5 es 1 open all rooms otro tomas número dos nada una que 거기 sí 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 france a mí me puse en el 1 y ahí ya está andrea voy al 3 que me dijo ahí está patrick ya entonces voy al 2 ah y y y y y y y y y Gracias. 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 Francia, estás en mute por cualquier cosa. Muchas gracias por avisar, Marian. Lo que dije fue en un minuto están los demás con nosotros. Parece que en 40 segundos ya casi vamos a estar. Listo. Muy bien. Entonces, mientras van entrando los demás, ya casi estamos. Súper. Falta. No, creo que estamos todos. Creo que es en 20, 21, 22. Sí, estamos otra vez. Muy bien. Vamos un poquito adelantados en el tiempo con el tutorial. Quisiera aprovechar para hacer una discusión general de lo que vimos ahora. De los diferentes grupos, no sé, Andrea, Ron y Patrick. ¿Hay preguntas que sobraron, que quedaron para la reunión general? No. En el mío, no. En el uno. Ok. En el tres, Francia. Alguien tenía la pregunta de si podemos conectar un volumen directamente a un bucket en GCP o en Amazon. Sí. Es muy buena pregunta. En este ejercicio, no sé, no sé, tocaría mirar la documentación. No sé si se puede. Sí. Si no se puede, claro, es que mover en un bucket puede haber muchísima información. Sí, porque la alternativa sería llevarlo a un volumen, llevarlo a un disco donde funciona. Pero desde un bucket yo nunca he hecho este ejercicio. No sé. Van a ver ahorita que sobre Kubernetes, en el cluster, tenemos para poder usar los datos, tenemos que copiarlos primero a un disco desde un storage bucket, por ejemplo, antes de poder usarlos con un put. Y eso me da a pensar de que no es posible, pero no sé, habría que averiguar. ¿Alguna otra en tu grupo, Patrick? No, creo que esa fue como la única duda que quedó por ahí. Súper. Andrea. Tampoco. Algunos se atraviesan en el camino, pero no preguntas. Muy bien. Entonces, abro el foro para cualquier otra pregunta, si abran el micrófono y interactuamos. En mi grupo había muchas preguntas muy buenas. Una que creo que vale la pena repetir aquí es la de si quiero definir sobre el tamaño sobre el cual quiero correr el proceso que tengo. ¿Lo defino en el Docker file o lo defino en otra parte? ¿Sí? Y esa pregunta es clave porque es lo que estamos haciendo es justo para que podamos definirlo en otra parte. Lo que creaste en tu imagen lo puedes llevar, lo puedes llevar a una máquina virtual común y corriente del tamaño que tú quieras en el momento que lo quieras correr sobre una sola máquina. Ahí lo que tendrías que definir es a cuál volumen, dónde va a tener acceso a los datos, pero eso es muy similar a lo que hicimos aquí con ese guión V. Y te da un mundo de posibilidades y de repente puedes crear todo el proceso, mandarlo a calcular en otro lado y después recibir el resultado. Lo que ayuda sobre todo cuando tienes problemas de memoria. Muchos de nosotros estamos trabajando en laptops o computadores que tienen 16, 32 gigas, pero cosas como Random Forest a veces sí puede usar muchísima memoria. Entonces, el poder decir, bueno, sí, por tres horas abro una máquina de 128 gigas y después la vuelvo a cerrar, agiliza esas cosas un montón. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, lo que propongo hacer es que adelantemos a ver dónde estamos. Sí, que adelantemos un poco lo que es el, bueno, es muy temprano para café. Entonces, vamos a seguir. Yo creo que hasta. Hasta aquí. Y después vamos. Muy bien. Este paso de crear Dockerfiles con tus procesos es clave. Y el segundo paso es decir, bueno, lo voy a llevar a algo en paralelo o algo en una instancia más grande. Una cosa que nosotros hemos visto en la práctica es que hay cosas que son fáciles de paralelizar en R y hay cosas que no son tan fáciles de paralelizar en R, por ejemplo, porque dependes de un paquete que lo hace de cierta forma o no otra. Todo lo que es per, sí, con map y la extensión de paralelizar con fer ayuda un montón y te permite crear código que después va a usar todos los scores que usas en cualquier, en los spots que vas creando en la, sí, sobre la, sobre la infraestructura de Kubernetes. Y eso te permite jugar con, con cómo optimizar lo que estás, sí, lo que estás mandando a, lo que estás mandando a computar. Si hacemos esto solamente en Kubernetes, sí, es posible. Generalmente vamos a escribir en buckets, por eso el proceso de escribir en bucket y después devolverlo a un volumen es algo que he hecho, creo que hay problemas con la conexión directa. A menos de hecho que lo hagas en el mismo código R. Eso sí podría ser, pero ya entramos en detalles demasiado específicos. Lo que quería mostrar aquí es que el tener tus datums, tus paquetitos de datos, externalizarlo a muchas maquinitas y después, sí, guardarlos y externalizarlo a los siguientes pasos en muchas maquinitas, se puede a mano. Yo nunca lo he hecho porque la configuración ahí sí es, sí toma tiempo. Por eso buscamos algo debajo para ayudar. Y lo que, lo que hacemos con PackyDerm es que debajo vas a tener una, o encima, no sé dónde está, sí, pero encima de Kubernetes, una capa que hace un par de cosas. Uno, es que te permite dar el paso de externalizar a muchas maquinitas en la definición de pipelines, que va a ser mucho más, mucho más claro que otra configuración que estarías haciendo. Sigue siendo que escribes una configuración, pero muchísimo menos de lo que sería en la puro Kubernetes. La otra es, ellos integraron algo que llaman data version. Entonces, si tienes esto levantado en producción, lo que vas a poder ver es, cada uno de tus datums y tus conjuntos de datos tiene un lugar. Sí, es como si tuviera un cajón donde, donde está uno, donde está el otro, donde están los demás. Y en cada cajón tienes versiones del estado cuando último corrió tu dataducto. Entonces, en el paso de aquí, aquí, no solamente tengo los nuevos datos, tengo una nueva versión de los datos y lo hago una segunda vez. La clave es que cuando tengo un dato nuevo, automáticamente va a correr para crear una versión nueva de los datos, una versión nueva de los datos finales. Sí, puedo incluir algo en lo que es ese primer repositorio y esa acción hace que lo demás empiece a caminar para hacer el cálculo otra vez. Y eso es lo que ayuda. Los que mencioné antes, no, Kubeflow, Kubeflow, MLflow, hacen eso también. Es parte de lo que, de lo que ayudan a hacer. Lo que hasta donde sé, no hacen o no hacen de la misma forma, es versionar los datos que puede tener ventaja. Si vamos a hacer esto en el total, sí, y vamos a regresar ahora al ejemplo que tenemos de trabajar sobre la cartografía, sobre el mapa de Costa Rica con los diferentes segmentos esenciales. El primer paso es llevar el proceso a un contenedor Docker y ese contenedor Docker va a ir a un Container Registry. No lo hicimos ahora con ustedes porque requiere un lugar, un poco más de configuración, pero en toda la documentación sobre Docker que van a leer es el paso Docker Push. Y ese push, eso de enviar tu imagen en un lugar donde lo puedan compartir, sí puede ser Docker Hub, es por defecto, puede ser en GCP, en AWS. Lo que buscan esas infraestructuras es algo que se llama el Container Registry. Nosotros tenemos eso preparado para la presentación de hoy, donde, por ejemplo, aquí en el Google Cloud Platform, déjame enviarlo. Sí, tenemos un Container Registry, hay un montón de imágenes, en especial tenemos la imagen que vamos a usar ahorita. Después vamos a conectar con un cluster, vamos a llevar nuestros archivos a uno de los repositores iniciales en PacketDerm y vamos a crear los dataductos, sí, para seguir estos pasos otra vez. Aquí también la clave está en poder conectar con los datos. Entonces, en PacketDerm, esa conexión con datos tiene un nombre que tiene que ser genérico. Porque si lo fuera a llamar RepoTal, ahorita le vamos a dar nombres, pero en mi código R no le puedo dar un nombre como script, porque todo eso se lo queremos delegar más bien a PacketDerm. Este nombre de aquí es el nombre del repositorio y va a ser dado, sí, por defecto, es el nombre del pipeline anterior. O es un repo que hemos creado a mano. El que siempre queda igual es el out. ¿Por qué? Porque este out va a ser el nombre del pipeline que hemos creado para este paso en particular. Entonces, va a ser el nombre que se da cuando lo implementamos. Entonces, antes de correrlo, quiero pasar con ustedes por lo que van a encontrar en GitHub, que es el ejemplo. Este ejemplo lo encuentran, se llama escalar R, quizás lo puedo hacer hasta un poquito más grande, donde tenemos los diferentes pasos, y unos pasos se llaman pipeline. Entonces, el pipeline distancias, que acaban de ver que había un repo que se llamaba distancias, cuando lo definimos, decimos, bueno, el pipeline tiene un nombre, tiene una descripción. Si no es el mejor para abrir primero, vamos a hacer primero el de separar. El pipeline tiene una descripción y dice, bueno, tiene un input. Y este PFS es Pachyderm File System. Es el mismo PFS al que hicimos referencia ahorita en el script. Va a entrar en un repositorio donde vamos a encontrar la información. Y en este caso, lo que voy a jalar es jalar todos. Entonces, voy a, sí, lo llaman un globe, pero es como la acción de tomar toda la información que tenemos presente. Después, definimos la transformación. Pero miren lo interesante. La transformación se define como una imagen. Dentro de esa imagen, nosotros tenemos varios scripts. Tenemos uno que separa R. Van a verlo aquí. Sí, entonces tenemos uno que se llama, separa, tiene que ser el mismo nombre. Separa shape R. Aquí está separa shape R. Pero también tenemos unir segmentos playa R, visualizaciones. Lo que hicimos fue usar un solo Dockerfile para meter más de una acción de transformación. Los voy a mostrar. Entonces, este Dockerfile va a tomar un poco más en correr y levantarse porque tiene varios paquetes, entre ellos paquetes que se demoran en cargar. Creo que estamos como a una hora, una hora y media antes de que esto se levanten. Entonces, tenemos fromRocker, igual que usamos ahorita, pero no la versión 4.1, pero 4.00. Con el run instalamos las dependencias a nivel OS. Con el run instalamos las dependencias de los paquetes R que vamos a instalar después. E instalamos todos los paquetes R en la imagen. Mira que copiamos los tres diferentes pasos de transformación y no decimos con qué tiene que arrancar cuando arranca el contenedor, a diferencia de lo que decimos ahora. ¿Con cuál de estos tres arrancar? Es algo que dejamos para después cuando decimos, bueno, corre el contenedor. Aquí en el pipeline, separa, corre el contenedor y as R script, separa shape. En el de distancias decimos, mira, corre el contenedor y corre R script distancias.er. Es un truco que pueden usar en cualquier situación, pero ahí está. La otra es que podemos definir, lo dejamos muy simple, pero es definir el paralelismo. Entonces, en este caso, vamos a abrir cuatro contenedores para cada una de las secciones que vamos a tomar. ¿Por qué cuatro? Porque para hacer esto vamos a usar el, ¿cómo se llama? El entorno de Packer R en Hub. Yo ya estoy adentro. Si quieren ahorita, sí, pueden conectarse para seguir este ejemplo. Lo que puedo hacer aquí es crear un pequeño workspace que me lo dan por cuatro horas. Llamémoslo, sí, Lovely Marmoth para quedar en el tema. Y lo creamos. Muy rápido. Es similar o es idéntico a los pasos que hicimos ahorita para, sí, para crear el, si la infraestructura, sí la creas a mano. Cuando estás aquí, puedes conectar. Perdón, conecto. Y estos pasos para conectar son pasos que podemos literalmente copiar y pegar. ¿Dónde está mi, vamos al otro ejemplo? Podemos copiar y pegar. Entonces, aquí voy a hacer un clear y digo, ok, copy, paste. Voy a hacer un login, copy, paste. Y el password es el que me da aquí abajo, one time password. Y lo puedo, lo puedo incluir. Puedo validar que todo está bien. Perdón. Diciendo pack the version. Perdón. Pack CTL. Pack control version. ¿Qué hago mal? Eso es lo que hago mal. El ejemplo que vamos a iniciar ahora después del café, lo vamos a hacer completamente en la línea de comando. ¿Por qué? Porque la versión open source es la que funciona completamente en la línea de comando. Cuando están, si están jugando con esto y quieren algo de visualización para ver qué es lo que está pasando, aquí está el, hay un dashboard que ayuda a entender lo que está pasando, pero como es de la parte comercial, aquí no la usamos, es extra. Sí, es bueno tenerla ahí presente en esta parte que dan para jugar, pero para serles franco, a mí me prefiero, creo que Patrick está en esto conmigo, yo hasta prefiero hacerla en la línea de comando porque es más claro. Entonces, para no adelantarme demasiado más en lo que va a ser la ejecución de la demo, ¿hay más preguntas antes de que entremos a una breve pausa? Sí, a ver, la parte que has hecho, o sea, con el registro en el Packiter, tenemos que crear una instancia o que, a ver, es que no me entera muy bien. Claro, mira, cuando yo hago, cuando yo entro aquí, es que cuando entro, digamos, una nueva, cuando llegas aquí, te da la opción de, dice, arranca gratis y sign in with Google or with GitHub. Sí, 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 he entrado y tengo un crear de New Workspace aquí. Exactamente. Hungry Moon y tal. Perfecto. Entonces, el siguiente paso es conectarte. Vale, que es, o sea, una vez lo creas, le ponemos un nombre, una descripción, y ya me dice cómo conectarme. Vale, vale, vale. Ah, exacto. Vale, vale, vale. Ah, vale, y eso es... Vale, bueno, entonces le ponemos un nombre, el nombre es lo de menos, quizás, y... Es lo de menos, porque cualquiera da nombres de animales, cualquiera lo puedes tomar. Ah, vale, perfecto. Lo que requiere, David, y quizás es bueno validarlo, es que Paxitiel esté, entonces, instalado en tu computador. Sí, eso estaba en la previa, lo probé en el... Bueno, espérate, creo que sí, lo he probado, sí, lo he instalado todo en Ubuntu. Sí, sí, creo que sí, ahora lo mira. Vale, y, a ver, entonces, el modelo de negocio, estos de Paxitiel te venden, también, lo que hemos hablado de las pipelines, y supongo que también debajo de las máquinas virtuales, ¿no?, del hierro, digamos, para correrlo. Es correcto. Y la forma en que ellos lo hacen, es que lo hacen por hora. No te cobran por el hierro. Dicen, bueno, el hierro, ahí no tienen, pero solamente te cobran por lo que, sí, por su licencia, lo que ellos hacen. Y te da esta facilidad de levantar cosas mucho más rápido, más fácil. El levantarlo por aparte, recuerda ese primer script, es hasta bueno quizás que regresemos hoy un momento, porque lo que te da, lo que te, lo que, cuando levantas cualquiera de estos, mira, los componentes claves, es que tú definas cuáles máquinas vas a usar. La máquina que te dan ahí por defecto, es una máquina, creo que es N1, no recuerdo cómo se llaman, pero es una máquina con 4 CPU y 16 gigas de memoria. Eso te lo dan por defecto. Cuando lo levantas por tu propia cuenta, mira, aquí todo esto es de configuración, todo de aquí arriba para abajo, clase name, bucket, etcétera, y todo esto es de configuración. El bucket es donde están los datos para conectarte, para jalarlo a lo que sería el primer repositorio. Todavía los tienes que hacer una acción de copia, de llevarlos a un volumen. Es así, hasta donde yo sé, no hay kit. Cuando vamos, después vamos a crear el cluster y en GCP, cuando quieres crear un cluster Kubernetes, eso te lo da Google Cloud Platform o AWS o IBM y todas estas de infraestructura, te lo dan como un servicio. Entonces, aquí lo que estás creando es un cluster Kubernetes, ellos lo hacen por ti. Lo único que quieren que tú hagas es, perdón, es que definas cómo lo quieres configurar. En este caso, porque este es un ejemplo que yo literalmente hice copy-paste en uno de nuestros proyectos. Entonces, para nosotros lo que es de gran interés es que usemos esas máquinas preemptible, esas máquinas que son muy baratas. Tomamos 15, porque si se nos caen 5, todavía sigue el proceso. Sí, esa es la razón por tomar. Y si no se caen, pues más rápido vamos a llegar al final. Claro, para que Packerion funcione, necesitas, creo que son un mínimo de dos máquinas que no son virtuales. Sí, eso es parte del paseo, pero hay dos máquinas que tienen que ser fijas. Porque si no se cae tu controlador, se cae tu, es decir, el que está manejando el timón. Hacemos en KubeCTL, hacemos esa configuración que acabamos de hacer con el copy-paste. Tenemos que hacer un binding de administrador en lo que es el cliente, lo que es mi computador y lo que es el clúster remoto. Y eso es lo que acabas de hacer, es que KubeCTL para mí local empieza a ser el que controla lo que es el pachyderm en el servidor. Y una vez que yo he establecido eso, bueno, ahí puedo hacer el deploy, puedo arrancar con trabajar, cómo podemos trabajar ahora. Y ese sería el paso donde validamos, bueno, estamos conectados de la misma forma. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, bueno, algo pequeña. ¿Me oyes? Sí, perfectamente, Sara. Sí, vale. Solo una cosa, cuando he hecho en la command line PaxCTL login one-time password, bla, 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 he puesto el password, ¿cómo se puede comprobar si estoy bien conectado o no hace falta? PaxCTL version. Ah, vale, pues eso sí, pues lo tengo, sí. Vale. Y eso quiere decir que estoy conectada a las sesiones. Vale, ok. Sí, porque, a ver, es un poco abstracto. PaxCTL o PaxCTL lo estás corriendo local, pero el PaxDemon es el que está en el servidor. Entonces, cuando estás desconectado vas a ver que solamente vas a ver PaxCTL, en este caso es los dos, y con eso sabemos que estamos conectados. Vale, menos de aterriz. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? No. Por favor, ¿puedes ponerlo en el chat? Por favor, este... Con mucho gusto. A ver, ahí va. ¿Dónde está? Pero, a ver... No, perdón, no hice mi copy-paste bien. Es esto. Ok. Ah, ya la mandaste Ronnie. Pero, Lisa, toma en cuenta que hay un R Markdown en el proyecto. Ah, ok. Que tiene todos estos pasos, desde llevar la imagen, ejecutar Packet, hasta más de lo que nosotros estamos haciendo, para que después lo puedan repetir, repetir. Todos los pasos que vamos a hacer están en un instructivo allá. Ya, gracias a Patrick, que lo escribió a mucho detalle. Perfecto, gracias. Sí. Súper. Bueno, entonces, ahora sí, hablamos de café. Hola, hola. Hola. Clemón, gracias por abrir pantalla. Sí, estamos. Sara, ¿qué tal el aperitivo? Bueno, me espero un poco más. Yo lo pensé y dije, no, no puedo con la segunda mitad de un taller. Súper. Vamos a continuar. Vamos un poco avanzados en lo que es el tiempo. Entonces, nos da tiempo para hacer esto paso a paso. Lo que vamos a construir es el siguiente pipeline. Vamos a crear un repositorio donde tenemos los datos de los shapes, sí, los que son de, con los cuales iniciamos los 62. Vamos a crear un pipeline que separa esos shapes y va a resultar en un repositorio, perdón, un repositorio que se llama SeparaShape. Vamos a copiar de ese repositorio uno con playas, porque ya me adelanté. Hay un momento que hacemos un cross, donde para cada elemento de SeparaShape hacemos una combinación con playas RDS, ¿sí? Esas posibilidades para hacerlo, y ahorita lo muestro en la configuración, es lo que hace valioso usar algo como Packeterm para no tener que inventarnos otros cómo hacer. Después de ese cross, vamos a abrir el pipeline distancias que da datos en distancias, unir segmentos, y al final vamos a bajar segmentos playa RDS para ver el final, para ver cómo se llama el resultado. Entonces, regreso a mi línea de comando, clear, y aquí voy a hacer también clear, voy a, se puede ir, lo voy a usar ahorita, y les será claro por qué. Yo cuando trabajo, por eso es una cuestión de gustos, a mí me gusta trabajar con algo que se llama el Pack Control Shell, y eso es porque Pack Control o Pack CTL se me traba la lengua después de un largo rato y hasta en mi mente ya no lo puedo decir. Y lo que tenemos aquí además es que tenemos autocomplete. Entonces, podemos decir V y version y nos imprime la versión. Pero la otra es, y así está la documentación, decir Pack CTL y el comando y funciona absolutamente igual. Como ven aquí abajo, el primer paso que vamos a tomar es crear este repo, el repo shapes. Entonces, lo hacemos de la siguiente forma, decimos create, sí, repo, y se va a llamar shapes sp. Ahora, si hago list de repo, voy a tener shapes sp. En mi mente, para mí, así lo digo muchos en cursos de introducción R, cuando yo trabajo en R es como si estoy hablando con datos. Cuando estoy trabajando en Packet Derm, es como si estoy hablando con un cluster, si estoy dando instrucciones, y de esta forma interactiva a mí me funciona muy bien. Lo que necesitamos tener aquí ahora son datos. Y esos datos los tenemos preparados ya en un bucket que preparamos antes de la demo. Es el mismo bucket o no es el mismo, pero al igual configuramos un bucket de inicio. Recuerden, en la configuración que vimos antes del café, hay un bucket en GCP de donde podemos poner los datos de entrada. Entonces, en este caso, vamos a hacer un put que dice insert data into Packeter y el archivo que necesitamos para eso, put file shapes sp. Y ahora, detrás de cada repo, cuando trabajamos con un repo, necesitamos incluir la rama en la cual estamos. Recuerden, una de las ventajas de usar Packet Derm es que está muy enfocado en versiones de datos. Entonces, puedes crear ramas con datos. Puedes regresar a una versión casi como si fuera Git. La interfaz es muy similar. No es Git, pero usaron una interfaz que es muy similar a Git, enfocado en versiones de datos. En nuestro caso, lo vamos a hacer con master. Y vamos a poner ahí los archivos que están aquí. Entonces, en el bucket de GCP, si nunca han visto esto, esto es Google Storage. Sí, y detrás están los DevTools de Google que nos permiten tomar esta acción. Tienen todo un nombre único. Entonces, el nuestro se llama Demo Espacial Shapes. Está abierto a todo el mundo. Entonces, ustedes lo deberían poder leer también. Y ejecutamos la acción. Bien. Se demoró un poquito, pero ahí está. Y si ahora decimos, lee este repo, mire la diferencia. Tenemos Shapes aquí con 0 bytes y ahora lo tenemos con 34 megabytes. Y o 35, si ahora redondeo bien. Con esto, tenemos esta parte. Los Shapes de Speed están listos. Y vamos ahora a ir al siguiente paso, donde vamos a crear un pipeline. El primer pipeline es el de separar datos. Entonces, creo que lo tengo aquí. Separa JSON. Este pipeline lo que hace es que va a tomar, va a mirar, se va a conectar, no sé cuál es la palabra, quizás conectar es la mejor, con los datos que están en repo Shapes SP y los va a mirar absolutamente todos. Y los va a ingerir todos para hacer la transformación que tenemos definida en Separa Shape. Para ver qué tenemos en Separa Shape, pensaba que lo tenía abierto, lo voy a abrir ahora. Entonces, es Separa, ¿dónde está? Separa Shape R. Este es el código que va a correr. En el contenedor va a abrir todos estos paquetes, ya están instalados. Mira que está el in there, es Shapes SP Shapes. Y puedo validar que es en efecto ese que tengo. Cuando digo List File, tenemos Shapes SP Master. Y si le digo, bueno, ¿qué hay? Ahí ya está autocompletando a Shapes. Me va a decir, bueno, tengo Shapes de Sundar. Y si le digo el contenido de Shapes, mira, están los segmentos, la información de entrada. El Out Deer, como hablamos antes del café, se llama PFS Out por defecto. Así se llama porque va a tomar el nombre del Pipeline. Y todo esto, una vez que estoy aquí a nivel del Pipeline, ya no me tengo que preocupar del código. Bueno, solamente si no está correcto. Pero este es el código que va a correr todas las veces necesarias para crear los Shapes que pedimos. Aquí vamos. Voy a decir, voy a hacer un clear. Y voy a decir, create a pipeline. Desde un archivo, file. Y es el pipeline, pipeline separa .json. Ahí está. Me da un error. Entonces, mira lo que dice. Dice, Lo dejé ahí para tenerlo como ejemplo y poder mostrarles dónde es que estamos. Perdón. Dónde estamos trabajando con... Ok, es pelea de ratón. Vamos. ¿Dónde estás? Aquí estás. Entonces, en Google Cloud, les mostré antes que este es el, el, ¿cómo se llama? El Docker file con quien estaba, con quien estaba trabajando. Perdón. Es la imagen del contenedor con quien estaba trabajando. Entonces, me dice, mira, especifica tu versión y le podemos poner cualquier cosa. O sea, vamos a ponerle, yo qué sé, user 2021. Y digo, save. Entonces, ahora que lo cambié a user 2021, tengo que cambiar aquí en el pipeline. Tengo que decir, image, aquí está. User 2021. Se para, sí. Y si lo vuelvo a correr, perdón. No me lo va a correr porque dice, ya existe. Sí, entonces, eso es uno. Lo tenemos que remover primero. Para removerlo necesitamos dónde está. Entonces, decimos, list pipeline. Y dice, mira, estos son los pipelines que tienes. Ok, vamos a decir, remove, delete. Pipeline sería, separa, shape, uno. Si ahora digo, list pipeline. Se fue. Ay, no, no se fue. ¿Por qué? Porque es en el uno, Franz. Tienes toda la razón. Ahora sí se fue. Gracias, Patrick. Voy a recrearlo para ver si se fue el warning. El create pipeline se para o no. Y ahí lo crea de una vez. La razón que te recomiendan esto es para que tengas control de exactamente cuál pipeline están corriendo. Según autores, sí, usar siempre el latest por defecto es menos preciso. Bueno, perfecto. Ahí vamos. Vieron también que si hago list pipeline, entonces me muestra no solamente dónde está, pero me dice también está running. ¿Sí? Y si está running, significa que estoy escribiendo datos a algún lado. Entonces, si hago list repo, mira, tengo un segundo repo que ahora se llama separa shape. Es el output repo for pipeline, separa shape. ¿Sí? Puedo ver en más detalle cómo corrió exactamente. Más si estamos, para nosotros, los que estamos acostumbrados a escribir en R, cuando hay algún error, queremos ver exactamente qué ejecutó. Entonces, si digo esto, si pido los, no, perdón, si pido los logs, logs del pipeline, del pipeline separa shape. Mira que me da el output como si fuera, me da el output exactamente cómo corrió. Entonces, yo aquí puedo ver el, ¿cómo se llama? El list en R, tal como fue el resultado al final. Este es el output al final. Sí, eso ayuda un montón. Puedo hacer más. Si no, puedo ver los, los jobs que están corriendo, el list job. En este caso, me da un número y lo puedo inspeccionar. Si digo inspect the job y pido este número, copy, ay, perdón, no, copy y paste. Si es el job ID, correcto, es inspect, no list, perdón. Entonces, inspect, lo que me dice es lo que ejecutó. Ahorita lo vamos a hacer en más detalle, pero mira, la ejecución fue menos de un segundo, fue rapidísimo, casi instantáneo. El tiempo de, perdón, el download time, el tiempo de procesamiento fue 10 segundos y tenemos donde está en ese momento, en este momento terminó de una vez y me da el job tal como lo definí. Para el siguiente paso, esto va a tener, va a tener más, más pies, pero vamos a preparar primero el siguiente, el siguiente job. Entonces, aquí vamos. Vamos a decir, create a pipeline. Una pregunta, por favor. ¿En qué, bueno, en qué directorio estabas cuando se ha ejecutado el patch? Quiero decir, porque, ¿cómo se han movido las imágenes mágicamente? No, no. David, te agradezco porque no lo mencioné. Entonces, si salgo de aquí, mira, yo estoy en la, la, la carpeta de trabajo de escalar R. Entonces, todos los pipelines están aquí, en la raíz de donde estoy trabajando. ¿Sí? Y cuando digo pack CTL, packs, sí, por eso uso el shell, no lo logro escribir. Cuando digo pack CTL shell, él queda ahí. Dice context lovely marmoth, porque ese es el contexto del, del cluster remoto. ¿Recuerdas que lo llamé? Sí, 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 exacto. Me había conectado, pero claro, no me funcionaba el resto, entonces yo imaginaba que no estaba en la carpeta adecuada. Claro, pero ahí estoy y eso lo respeta. Entonces, por eso, y solamente por eso, yo puedo hacer lo siguiente, puedo, es lo mismo que en R, cuando quiero limpiar, hago control L, si me limpia la pantalla. Entonces, ahora aquí puedo, puedo dar el siguiente paso. Voy a crear un repositorio que se llama playas en nuestra imagen, que es esta. Sí, estamos creando esta que se llama playas, para después correr el de distancias, que recuerdan, tiene un cross, ese es un poquito más complicado. Entonces, ahora vamos a hacer create repo playas. Y si hago list de playas, perdón, list de repo, aquí está, con cero bytes, necesita datos. Ahora, aquí viene un pequeño truco, yo esta mañana traté, yo sé que Patrick ha intentado, varios hemos intentado, que es copiar de un repo al otro. Yo no sé por qué no me funciona, pero no nos funciona. Entonces, vamos a bajar el dato que queremos y volver a ponerlo en este repo. ¿Cuál es el que queremos? Les voy a mostrar. List file en separa shape, master, ¿sí? Tenemos un archivo que se llama, perdón, que está en la carpeta playas, que se llama playas RDS. Aquí está, playas RDS. Este lo queremos para poder hacer la unión entre playas y segmentos sensuales, ¿sí? Porque es la distancia que queremos calcular. Entonces, primero la vamos a bajar y David, ojo, que la vamos a bajar a la carpeta local donde estamos ahora y decimos lo siguiente. Decimos get the file y vamos al mismo, sí, al mismo camino que acabo de hacer. Separa shape, está en master, shape, segmentos, playa y ahí hay uno que se llama playas RDS. Lo vamos a, el output lo vamos a guardar en playas punto RDS y me lo jala y ahí está. Y ahora hago un put desde local porque no necesitas arrancar con un repositorio en Google Storage. Es cómodo, pero puede ser de datos locales. Ahora el put va a ser completamente local. Voy a decir put file playas, ¿dónde lo quiero tener? playas master, perdónen el perro, no sé qué está viendo. Playas master, file, sí, eso siempre significa que estoy mirando local. File playas RDS, me lo autocompleta y ahí estamos. si ahora hago el mismo list que hice antes, list file separa, no, pero no es el mismo list porque ahora puedo hacer un list file playas, playas, perdón, master, y ahí está, sí, mi playa RDS. Si lo veo así, es, sí, por dicha, se ve súper simple. Al principio, esta parte es quizás la que más nos costó en cómo llevar archivos de un lado para el otro, pero espero que a ustedes no les cueste esfuerzo mayor. Lo que vamos a hacer ahora es el pipeline que más tiempo se demora y ese pipeline es el de cálculo de distancias. Mira que ahí en el input lo que estamos definiendo es un cross. Estamos haciendo un cruce de dos repositorios de entrada. El poder hacer eso obviamente te abre otro mundo de posibilidades porque aquí dice, mira, en el Packy de un file system donde dice Shapes, Segmentos, hay un repo que dice Separa Shape. En el Packy de un file system donde dice Playas, perdón, el Glob es vamos a leer todo lo que está en Shapes, Segmentos, Estrellita, todo lo que está ahí lo vamos a leer. En el repo Playas vamos a leer todo lo que está en el repo Playas que en este caso es un solo documento. Entonces, en el Transform, donde tenemos ahora distancias R que no lo tengo abierto, lo voy a abrir ahora, ¿Por qué no lo veo? Porque estoy en una demo, aquí está. Entonces, en el distancias R tengo tres entradas. Tengo uno que se llama Indir, sí, el de entrada, tengo uno que se llama PlayasDir y tengo el OutputDir que corresponde a lo que acaban de ver, siempre con el prefijo PFS de Packet and File System. Entonces, llevemos ese a calcular. Aquí estamos. Entonces, vamos a decir Create Pipeline, decimos el archivo local, PipelineDistancias.json, dice el mismo, a ver si todavía lo coge el Pipeline, le hice la misma corrección, pero sí está corriendo, está arrancando. Este Pipeline se va a demorar un poco más. Entonces, si hago lo mismo con los list jobs, list job, entonces, ahora tengo dos jobs y uno está corriendo. Puedo hacer el inspect job que hice antes, inspect job con el job ID y este es el nuevo, copy, ah, perdón, está autocompliantando, entonces es más fácil, 4, 6, 0, y veo que está running, que todavía está corriendo. Para esto, abrí el que está la ventanita al otro lado, porque aquí ahora lo que voy a decir es voy a decir watch, que es estándar en Linux, no sé cómo bien cómo va a ser en otro lado, pero decimos watch pack pack CTL, inspect job y ponemos el job ID que acabo de copiar. Es un pequeño truco, ¿por qué? porque ahora cada dos segundos me va a decir ok, cuánto he procesado. Estos son los cuatro cores que está usando, no está en un queue, ahí que este comenzó hace un segundo, cuatro segundos, diez segundos y así va sucesivamente. Si tienes 200 cores, ves los 200. Me dice, bueno, ¿cuál pipeline estoy corriendo? ¿Cuándo arrancó? ¿Cuál es el estado? Y es running. Y me dice, ¿cuántos he procesado? Ya vamos por 29 y ese va subiendo de poco en poco. También da una indicación de cuáles han fallado, cuáles han sido skips y cuál pasé de alto por alguna razón para primero que tengamos la información, después podamos buscar el error. Y me dice, mira, este es el total de los que estamos usando y así la información de lo que pasa de lo demás. Esta es la ventanita que entonces miramos con loca pasión, café en mano, aperitivos, no, o por lo menos yo no, hasta que termine el proceso. Vamos por un poco más de la mitad y tenemos que esperar. Entonces, si en este punto hay alguna pregunta, me avisan. Hola, Franz, yo tengo una duda. ¿Me escuchas? Perfectamente. Sí. El cross lo que hace es calcular la distancia, la playa, pero para cada uno de los elementos de la lista que corrimos en el primer script, ¿verdad? Entonces, el segundo script, ¿cómo está en R? O sea, nada más entra un data frame o entra la lista completa o cómo, cuál es la diferencia ahí. Patrick, tú lo escribiste, ¿quieres usarlo para responder? Sí. Si nos vamos para arriba en el script, ve que el cross lo que hace es como tengo acceso a dos repositories y compara playas con cada uno de los shapes segmentos. Entonces, ya que yo tengo acceso tanto a shapes segmentos como a, perdón, a separa shapes, al lugar que separa shapes y al grupo playas. Entonces, como en este caso solo hay un archivo en playas, él siempre va a tomar ese archivo y lo va a comparar con cada uno de los archivos que están en el otro repo. Entonces, no sé si me voy a entender. Sí, entonces, si te puedo, si puedo añadir un poco a eso, Patrick. El ender, mira dónde lo estamos usando. Entonces, aquí en segmento da una lista de los segmentos. Pero aparte, después el playas es aquí, son la cantidad de playas. Entonces, para cada segmento, aquí está, vamos a usar este nearest feature con las playas. El hecho de que podemos incluir dos, porque aquí el, a ver, lo bonito es que si esto fueran todas las playas de Latinoamérica, poder tenerlos en dos repositorios aparte, quizás cada uno con su propia fuente, es lo que nos permite hacer combinaciones y usarlo de esta forma en nuestro código. El código después sigue normal. Sí, y el hecho de que hago la comparación una contra la otra está en la línea 25, que es sí, sintaxis de nearest feature, que es una, si no me equivoco, Patrick, una función de SF. ¿Te contesto la pregunta, Emilio? Sí, 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 sí. Sí, o sea, este código correría igual en mi computadora, nada más se tardaría más, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea del ejemplo, exactamente. Pero, significa que en tu computador necesitarías estas dos carpetas que existan, ¿sí? Con los datos correspondientes. Claro, claro. Bueno, no exactamente igual, porque en línea 16 que hacemos el list files, si lo hacemos local, él le va a alistar todos los RBS que hay en la carpeta. Claro. En este caso, como estamos separando cada uno de esos files en datums diferentes, siempre va a tener solo un archivo disponible para leer. entonces, en Backdown, este siempre va a leer un solo archivo. Si lo hacemos local, este list files va a alistar todos. Entonces, esa es como la diferencia. Por eso es que definimos el parámetro Glock en el pipeline para decir que tomen cada uno de esos archivos RBS como datums separados. Entonces, cada proceso que corra va a tomar solo un RBS porque es un solo abdomen. Si me explico. Ya, 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 ya entendí un poco mejor. Sí, muchas gracias. Entonces, para correrlo local tendrías que hacer un loop. Sí, for each, hacer para cada uno de y correr ese pedacito. Súper. Si vamos a nuestro proceso, mira, ya tenemos 82. Hay uno que dice recovered. Sí, entonces, en algún momento si, corrió, pero lo corrigió, puede haber que hagan fail y eso es lo que hay que ver. En un proyecto que hicimos con muchos datos, el de los 15 nodos que vieron antes de donde sacamos ese pedacito, el fallo, si al principio fallaban un montón porque algunos, algunas combinaciones de datum requería una cantidad de memoria exorbitante. Entonces, fallaban porque no tenían suficiente memoria. Eso es algo en los pasos cuando estén trabajando en esto. El descomponer el proceso al nivel de que puede correr con lo que tienen la infraestructura disponible en los nodos es gran parte del esfuerzo del paseo. ¿Sí? Bien, entonces, dado que esto está terminado, podemos ahora ver, dar el siguiente paso porque, mira, en el list repo, perdón, tengo que decirlo bien, en el list repo tenemos ahora también las distancias. ¿Sí? Y en las distancias tenemos múltiples documentos todavía que ahora necesitamos unir. Entonces, ahora vamos al último paso que es unirlos. Ya vieron, es create pipeline, archivo local, pipelineune.json. Este va muy rápido. y tenemos ahí unos segmentos. Ah, todavía está corriendo parece. Este pipeline. Starting, está recién arrancando. Este pipeline. Success. Y ahora tenemos datos. Perdón, separa shapes, un segmento así, 34 omega. Como gran paso final es bajar estos datos, pero antes de hacer eso, ¿sí? Como les dije, el trabajar así en la línea de comando es útil, es cómodo. La parte que da lo que es la interfaz y lo muestro porque a veces, ¿dónde estás? Aquí estás. La parte que da la interfaz es que te muestra todo esto en una forma gráfica. Entonces, cuando carga, te muestra el proceso tal como lo hemos ido corriendo. Cada uno de las bolitas no son bolitas, perdón, de los pentágonos son repos, repositorios que tienen, en este caso, el primero tiene ocho files que tiene shapes y ahí están los shapes. Sí, estos son los archivos que contiene. Cada flechita verde es un pipeline que tiene un estado que puede correr y ese pipeline está asociado con otro repo donde puedes, si quieres ir a mirar, aquí están los shapes segmentos, entonces los 82 que creamos. Lo que hago aquí con click es lo mismo que estábamos haciendo dando las listas. Sí, list, file, ¿cuál era la primera? Separa, up, Separa shape master. shape segmentos y es esa misma lista que acabamos de ver en la interfaz. Súper. Entonces, para terminar, vamos a sacar ahora del dataducto el, ¿cómo se llama? El resultado. Entonces, eso sería get file de un segmentos, ¿no? Ese fue el último. Otra vez de master es donde estamos y hay uno que se llama segmentos playas y tenemos que dar un nombre, sí, del output. Ay, perdón. Del output y decimos, bueno, ponle en datos de segmentos, segmentos playas punto RDS y me lo va a bajar. Sí, bueno, ahí va. ya esa, la velocidad de cómo baja depende de tu conexión y lo que podemos hacer ahora en R porque a eso íbamos es el files, perdona, visualizaciones es el último, aquí ya estábamos. Este es el que acabamos de bajar, segmentos playas RDS y si corremos los demás, lo demás, vamos a tener el resultado que buscábamos. Could not file function, perdonen, en algún momento reinicié algo. y voy para abajo otra vez y son un montón de playas pero ya casi vamos a tenerlo. y volá, sí, entonces para la siguiente vez que vengan tienen con qué decidir para dónde ir. La buena noticia es que es difícil encontrar un lugar en Costa Rica que no esté cerca a la playa pero esa es la otra. esta forma de trabajar donde nosotros creamos un pipeline que levantamos en clase temporal para bajar el resultado y seguir trabajando localmente si es una que nosotros usamos claramente la alternativa si está el presupuesto y todo lo demás de dejar este clase corriendo en dado caso sí tiene lugar pero no es estrictamente necesario. Entonces nosotros con esto hemos corrido clusters enormes y vale 20 dólares la hora o mucho menos creo que la de 15 dólares era como 15 dólares la hora porque todo es preemptible y es muy divertido quizás eso es un poco un poco un poco ñoño pero la la idea de que tienes 15 máquinas trabajando para ti a mí hasta el día de hoy como que me da algo de alegría entonces está eso está eso también muy bien preguntas hasta aquí no ok fuimos un poquito más rápido dando esta demo de lo que de lo que pensábamos entonces nos va a sobrar un poquito de tiempo las que estamos perfectamente dispuestas a usar para lo que lo que fuesen preguntas porque vamos a llegar a la parte final primero la computación ya la vimos los pasos y el resultado esto ya lo mencioné pero quizás puedes relacionar esto que lo estamos haciendo así como hablar con el clúster y la complejidad que es parte de lo que queríamos mostrar es mínimo entonces al igual que R y los paquetes R ayudan mucho en abstraer muchísima complejidad de lo que está debajo a través de funciones todo lo demás tenemos algo similar en PackyDerm para la interacción que hacemos con estos datos y procesos que están corriendo arriba el resumen lo que tenía en mente es el siguiente poder pasar un proceso de cómputo a un contenedor Docker sí lo que nosotros hemos visto es que te abre un mundo de posibilidades para despliegue y ejecución desplegar la Kubernetes es solamente uno podrías quizás si te sientes más cómodo está AWS ECS como es Elastic Container la S se me fue pero hay otros lugares donde con facilidad puedes desplegar contenedores de cualquier tamaño como es parte de hacer análisis reproducible el pequeño truco porque es solamente un pequeño truco pero hay que verlo una vez de hacer un contenedor que hace algo que tiene una entrada que tiene una salida eso se lo puedes pasar también a cualquier colega y le va a correr el proceso exactamente como tú lo diseñaste esa es otra ventaja orquestrar un dataducto completo con diferentes partes sobre Kubernetes te ofrece eso de capacidad de computador ilimitada y lo que esperamos haber mostrado es que no es difícil es más si quieren usar el tiempo para ahora hacerlo otra vez en Breakout Rooms con muchísimo gusto eso fue la idea inicial quizás eso es algo que después del último punto lo vamos a hacer abrimos los Breakout Rooms lo hacemos igual porque en el resumen como último el spot pricing si el fenómeno de preemptible machines te permite volar si te permite con muy bajo costo levantar máquinas enormes cerrarlas otra vez al finalizar ojo con Azure es lo que vimos esta semana pero en los demás el cierre y ver que está funcionando es bastante claro vamos y debí haber hecho eso de una vez vamos a hacer esto mismo en grupitos voy a buscar el el Breakout Rooms aquí está y voy a armar los mismos Breakout Rooms que teníamos antes para hacer el ejercicio entre todos muy bien faltan algunos por entrar Rita estamos a tiempo yo sé que vienes con la escoba pero vamos a salir del salón absolutamente a tiempo si esperemos un poco más para la gente que está aún entrando no ya estamos 12 no me faltan me faltan a la 3 ahí están regresando genial que dicha que hicimos este ejercicio si salieron unas preguntas muy buenas en mi grupo otra vez algo para llevar a la discusión general Andrea Ronnie Patrick no muy bien si entonces antes de dar un cierre cierre algo de siguientes pasos si les gustó hacer esto si jugar con cómo llegar a un proceso cómo paralelizar etcétera lo que yo he sentido es una muy buena escuela es trabajar con Docker Compose Docker Compose sí históricamente va un poco antes de bueno salieron el mismo año más o menos pero Kubernetes le ganó a Docker Compose es un poco más simple pero la estructura de los llamos la forma en que en que llevas cosas a despliegue se parece un montón a lo que pasa en Kubernetes entonces si entiendes esos ejemplos te va a ser mucho más fácil o por lo menos para mí fue mucho más fácil entonces entender lo que está pasando en el otro lado Swarm es algo que es muy fácil uno a mano puede crear clusters necesitas un fin de semana un poco de tiempo descansado para jugar pero es un buen punto de comienzo lo otro que para siguientes pasos es que Kubernetes tiene algo paradójico que es muy fácil levantarlo sin un cluster temporal que es el uso que nosotros en Xpantia más le damos es para computar algo rápido y entonces después seguir es complejo y costoso si lo quieres y un cluster que tiene que funcionar indefinidamente el costo obviamente porque necesitas por lo menos tres nodos y para que te sume algo más y entra otra complejidad de mantenimiento y cómo alojar servicios Packetermi ayuda un montón si es lo que vas a usar pero pero sí esa es la experiencia que hemos que hemos tenido creo que sí es tiempo para cualquier pregunta que quedó si no hay yo tengo una sí en los minutos que nos quedan qué les pareció y qué nos pueden dar de feedback para mejorar este taller para una siguiente vez si quieren hasta paro de grabar si les hace más cómodo chau 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 ¡Gracias!